Gracias, Juan Carlos. Buenos días para ti, para usted que nos acompañe a esta hora, que tenga un excelente inicio de jornada. En el pronóstico del tiempo le comparto los datos más relevantes. El frente frío número 32 ocasiona rachas muy fuertes de viento y lluvia sobre el noroeste y norte. Y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciarán lluvias y chubascos en el sur y sureste del país. Y en el resto de la república hay buen clima sin pronóstico de lluvia. Los detalles para la ciudad de Puebla, las máximas suben esta semana. Hoy viene un pico de 25 grados, cielo soleado y algo de viento insistente, pero mayormente se va a sentir calor en este día. Para Tlaxcala la máxima hoy será de 25 grados. También se espera un intervalo de calor con sol intenso y viento que va a soplar con mucha intensidad hasta 44 kilómetros por hora. Para la capital del país viene una máxima de 26 o hasta de 27 grados el día de hoy, altísima, con sol intenso y viento que estará soplando con fuerza a partir de la tarde a más de 35 kilómetros por hora. Así el pronóstico del tiempo.